La presidenta saliente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Edita Vizcaíno, calificó como bueno el primer año de este segundo periodo de gobierno de Danilo Medina en cuanto a construcciones de obras. Resaltó proyectos en diferentes provincias del país, así como la continuidad a obras iniciadas en años anteriores. No, porque no, no ha sido mala. Se han seguido desarrollando la existente. Y eso es bueno cuando se está finalizando y dando determinación a las obras existentes. Entonces no es malo, es bueno. Vizcaíno habló tras una eucaristía por el Día Nacional del Ingeniero realizada en la Catedral Primada de América.